¿Qué es la felicidad? También el de la libertad, como hemos estado un poco anunciando en Facebook. Vamos a leer el capítulo del maestro y vamos a reflexionar, hacer algunos comentarios. Siempre este tema de hablar de la felicidad como que se vuelve a veces muy común o buscamos todos estar en un buen estado interior, en una buena reflexión. Y todos quisiéramos siempre vivir en esa felicidad, pero en sí, para nosotros la felicidad supone a lo mejor la ausencia de problemas o la felicidad para otros supone tener mucho dinero o quizás para otros supone tener un buen hogar o una buena mujer o la dama tener un buen hombre, etc. Pero vamos a intentar introducirnos más a esta cuestión de la felicidad. Bien, dice aquí el maestro Samael, y pues es una reflexión que va haciendo, dice La gente trabaja diariamente, lucha por sobrevivir, quiere existir de alguna manera, mas no es feliz. Eso de la felicidad está en chino, como dicen por ahí. Lo más grave es que la gente lo sabe, pero en medio de tantas amarguras parece que no pierden la esperanza de lograr la dicha algún día sin saber cómo ni de qué manera. Pobres gentes, cuánto sufren y sin embargo quieren vivir. Temen perder la vida. Si las gentes entendieran algo sobre la psicología revolucionaria, posiblemente hasta pasarían, pensarían distinto. Mas en verdad nada saben, quieren sobrevivir en medio de su desgracia y eso es todo. Existen momentos placenteros, muy agradables, pero eso no es felicidad. Las gentes confunden el placer con la felicidad. Pachanga, parranda, borracheras, orgía, es placer bestial, mas no es felicidad. Sin embargo, hay fiestecitas sanas, sin borracheras, sin bestialidades, sin alcohol, etc. Pero eso tampoco es felicidad. ¿Eres persona amable? ¿Cómo te sientes cuando danzas? ¿Estás enamorado? ¿Amas de verdad? ¿Qué tal te sientes danzando con el ser que adoras? Permitid que me vuelva un poco cruel en estos momentos al deciros que eso tampoco es felicidad. Si ya estás viejo, si no te atraen estos placeres, si te saben a cucaracha, dispensen, si te digo que serías diferente si estuvieras joven y lleno de ilusiones. De todas maneras, díganse lo que se digan, bailes o no bailes, enamores o no enamores, tengas o no lo que se llama dinero, tú no eres feliz aunque pienses lo contrario. Uno se pasa la vida buscando la felicidad por todas partes y muere sin haberla encontrado. En América Latina son muchos los que tienen la esperanza de sacarse algún día el premio gordo de la lotería. Creen en sí que van a lograr la felicidad, algunos hasta de verdad la sacan, mas no por ello logran la ansiada felicidad. Cuando uno está muchacho sueña con la mujer ideal, alguna princesa de las mil y una noches, algo extraordinario viene después, la cruda realidad de los hechos. Mujer, muchachitos pequeños que mantener, difíciles problemas económicos, etc. No hay duda de que a medida que los hijos crecen, los problemas también crecen y hasta se tornan imposibles. Conforme el niño y la niña van creciendo, los zapatitos van siendo cada vez más grandes y el precio mayor, eso es claro. Conforme las criaturas crecen, la ropa va costando cada vez más y más cara. Habiendo dinero no hay problema en eso, mas si no lo hay, la cosa es grave y se sufre horriblemente. Todo esto sería más o menos llevadero si tuviéramos una mujer buena, mas cuando el pobre hombre es traicionado, cuando le ponen los cuernos, ¿de qué sirve entonces luchar por ahí para conseguir dinero? Pero, desgraciadamente, existen casos extraordinarios. Mujeres, dice, bueno, existen esos casos desafortunados. Ahora también existen casos extraordinarios donde mujeres maravillosas, acompañadas de verdad, tanto de la opulencia como de la desgracia. Más para colmo de los colmos, entonces el hombre no la sabe apreciar y hasta la abandona por otras mujeres que le van a amargar la vida. Bueno, aquí vamos a seguir leyendo, pero básicamente estamos reflexionando qué tan difícil a veces es encontrar esa felicidad y que muchas veces confundimos esa felicidad por pequeños momentos de placer o momentos de tranquilidad, ¿no? Y quizás es algo que vale la pena mucho hasta reflexionarlo uno en toda su vida. ¿Cuándo realmente me he sentido feliz, no? Y digo, bueno, feliz cuando he estado con mis amigos, cuando he estado en una pachanga o cuando he estado en un convite o incluso por muy sana que esta haya sido, han podido ser momentos placenteros o el día que tuve, no sé, algún bello momento con mis seres queridos. Podríamos decir que son momentos placenteros, pero felicidad como tal son palabras a veces un poco más grandes, ¿no? Ya que como vamos a ir viendo, y aquí lo dice muy bien el maestro, ¿no? Nosotros vivimos como en ese péndulo en la vida, para arriba, para abajo, momentos buenos, momentos malos, pero así decir, puedo decir, ¿soy feliz? Como incluso, repite ahí el maestro, hay quienes buscan que les salga la lotería. Sí, podemos tener mucho dinero, pero incluso observamos en las personas que más dinero tienen y a veces de repente son las que más solas, a veces están, aunque puedan estar rodeadas de muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la felicidad? Vamos viendo, ¿no? Dice, muchas son las doncellas que sueñan con un príncipe azul. Desafortunadamente, de verdad, las cosas resultan muy diferentes y en el terreno de los hechos se casa la pobre mujer con un verdugo. La mayor ilusión de una mujer es llegar a tener un hermoso hogar y ser madre, santa predestinación, aunque el hombre le resulte muy bueno, cosa que, por cierto, es muy difícil, al fin todo pasa. Los hijos y las hijas se casan y se van, o le pagan mal a sus padres y el hogar concluye definitivamente. Total, en este mundo cruel en el que vivimos no existe gente feliz. Todos los pobres seres humanos son infelices. Aquí estamos reflexionando sin, y dice el maestro, pues sí, es una reflexión a veces dura, ¿no? Si no es el papá el problema de la mamá, si no es la mamá es el problema del papá. Si no, a veces son los hijos. O sea, son pequeños, a veces solo pequeños momentos los que tenemos de tranquilidad o una supuesta, entre muy comillas, felicidad, que podríamos decir, que más que felicidad podríamos decir ausencia de problemas, ¿no? Y todo lo demás en nuestra vida se va llenando cada vez más y más de situaciones difíciles. Claro que el joven, el niño, podríamos decir que un niño cuando tiene tres años, dos años, cuando recién empiezan a caminar, nos alimenta. Y por qué nos alimenta y nos da un momento de felicidad, diríamos, porque lo vemos que el niño no tiene preocupaciones, no tiene nada, y yo lo veo feliz, decimos, es que yo veo, al niño lo veo feliz, porque no tiene complicaciones, ¿no? A medida vamos creciendo, el joven va creciendo, van creciendo también, ahora sí que nuestras complicaciones. Y es así como nosotros vamos perdiendo la felicidad. Es decir, la conciencia tendría o tenemos el derecho a ser felices, pero no nos damos nosotros la oportunidad. Y como vamos a ir viendo, aunque esto parece contradictorio, alguien podría objetar y decir, no, es que, ¿yo cómo puedo ser feliz con semejante mujer? O la mujer dirá, ¿cómo yo, cómo puedo ser feliz con semejante hombre? Otros dirán, no, ¿yo cómo puedo ser feliz si no tengo dinero? Quizás otros digan, no, pues, ¿yo cómo puedo ser feliz si todo el dinero que yo tengo me tengo que cuidar porque me lo van a robar? O vivo sufriendo porque en algún momento alguien me quiera estafar. Entonces vivo con miedo. Es decir, no podemos ser felices. Y es porque, como iremos viendo, nosotros mismos no nos permitimos ser felices. Hay que ir entendiendo que la felicidad no es una condición humana o social o laboral o una condición en la que tenga que ser favorable. Como vamos a ir viendo, la felicidad parte desde adentro. Hay muchos luego, apunte aquí, tres pensamientos de los que a veces se ponen, de alguno de ellos que pusimos en la imagen de inicio, en la conferencia, en donde se nos habla un poco más sobre esta cuestión de la felicidad. Pero vamos a continuar nuestra lectura como una reflexión, como una comprensión también. Porque ¿quién no querría ser feliz? Pero chistosamente nosotros, queriendo ser felices, no nos permitimos ser felices. Dice, en esta vida hemos conocido muchos burros cargados de dinero. Llenos de problemas, pleitos de toda especie, sobrecargados de impuestos, etc. No son felices. ¿De qué sirve ser rico si no se tiene buena salud? Pobres ricos a veces son más desgraciados que cualquier mendigo. Eso es también muy cierto, ¿no? Cuántas personas, teniéndolo todo, no tienen nada, ¿no? En cambio, a veces una persona, alguien muy humilde o que vive en el campo de forma más sencilla, menos complicada que nosotros, son más felices. Una cosa es la pobreza y otra cosa obviamente también es la miseria, ¿no? Hay quienes cuando ya viven en la miseria, ya en la desnutrición, etc. Pues claro, no, no ese es el caso, ¿no? ¿De qué sirve? Dice, ser rico si no se tiene una buena salud. Repetimos. Dice, todo pasa en esta vida. Pasan las cosas, las personas, las ideas. Los que tienen dinero pasan y los que no lo tienen también pasan y nadie conoce la auténtica felicidad. Muchos quieren escaparse de sí mismos por medio de las drogas o el alcohol. Mas en verdad no solo no se consigue... Mas en verdad no solo no consiguen tal escape, sino lo que es peor. Quedan atrapados entre el infierno del vicio. Los amigos del alcohol, o de la marihuana, o del LSD, etc. Desaparecen como por en cuanto cuando el vicioso resuelve cambiar su vida. Huyendo de mí mismo, del yo mismo, no se logra la felicidad. Interesante sería agarrar al toro por los cuernos. Observar al yo, estudiarlo con el propósito de descubrir las causas del dolor. Aquí es importante, ¿no? Dice, huir de nosotros mismos de nada nos sirve. Pero nosotros podemos buscar cuáles son las causas de nuestro dolor. Hay una frase que les voy a leer, que quizás ya es muy conocida. Donde dice que un hombre le preguntó a Buda, dice, yo quiero, yo quiero felicidad. Y entonces le contesta a Buda, dice, primero retira yo, esto es el ego. Y luego, después remueve quiero, porque es deseo. Mira, ahora solo tienes felicidad. Entonces uno dice, yo quiero felicidad. Bueno, yo y deseo no puede ser compatible con felicidad. Porque la felicidad es un estado de conciencia. No es un estado material. No es un estado social. Es un estado de ausencia. ¿De ausencia de qué? De nuestros propios conflictos. Es decir, como que nosotros quisiéramos, en una casa muy ruidosa, poner más ruido para no escuchar el otro ruido que se está escuchando dentro de la casa. Entonces esto sería incongruente. Tenemos que quitar todo el ruido para poder escuchar el silencio. La felicidad es como el silencio. Estamos muy llenos de muchos problemas, conflictos. Tanto hacia afuera con nuestros semejantes, tanto hacia adentro con nosotros mismos. Si empezamos a comprender cuáles son estos conflictos. Los conflictos son el reflejo de circunstancias que no sabemos abordar en la vida. Una circunstancia puede ser un problema que nosotros denominamos laboral o nuestro propio jefe o un amigo que nos hace un maltrato, nos hace un mal momento. Esas son circunstancias. Nosotros luego las traducimos como problemas y nuestros estados interiores los reflejan, obviamente, como estados de infelicidad. Pero, ¿de dónde parte realmente? Alguien diría, pues obviamente, de la persona, del esposo o de la esposa, del familiar o del amigo o del que no tengo dinero o de que tengo mucho dinero y me lo quieren robar. Es decir, ahí no estamos comprendiendo que son circunstancias que no sabemos manejar. Primer punto. Segundo punto. Como dice el dicho. Yo quiero. Yo deseo. Yo quiero ser feliz. El famoso yo. ¿Y quién soy yo? Realmente, esa individualidad que nosotros hemos ido cada día alimentando más a través de nuestro propio egoísmo, separatividad, en el que hoy vivimos más pensando en el consumo, en lo que yo tengo, sin pensar en lo que le falta a nuestros semejantes. Ahí automáticamente estoy provocando mi infelicidad y a otros también. Este mundo en el que hemos sido educados, la forma de pensar, nuestra competencia, el exceso del consumo sin pensar, el daño que podemos hacer cuando queremos más de lo que necesitamos y robamos. No porque quitamos como un ladrón que entra en una casa y roba objetos a otras personas, sino robamos la oportunidad cuando de repente pagamos por cosas que compramos no un precio justo, sino lo más barato, sin pensar si detrás de eso que compramos hay explotación. Cuando nosotros solo pensamos en nosotros y no compartimos, incluso en el trabajo, buscamos el mejor puesto por encima de cualquier código moral para robar y tener más. Ese tipo de situaciones es como una enfermedad psicológica que hoy en día se llama consumo y egoísmo. Y el consumo y el egoísmo, tener más de aquello que realmente necesitamos porque hay que consumir más, hoy en día se compite. Y esta sociedad económica en la que nos ha puesto cada vez más y más difícil ganarnos el pan diario que tendría que ser un derecho, no un deber, sino un derecho que todo ciudadano tendría que tener. Hoy en día se ha convertido en una guerra de a ver quién sobrevivir y en el que nosotros no cooperamos o no nos cooperamos, sino nos competimos para el beneficio, claro está siempre, de unos pocos que se vuelven más listos y más egoístas. Entonces, nos hemos vuelto víctimas de nuestras propias ambiciones y deseos. Por ahí comentaban alguna vez un banquero, alguna vez lo hemos mencionado, que en España habla de la banca ética. Y que claro, pues a él le llegaban personas y le preguntaban cómo salir de la crisis y cómo resolverlo. Y decir, dice, ¿cuál crisis? Él mismo decía, sí, sí, la crisis que ahora estamos viviendo, sí, la crisis que ahora te ha llegado a ti. Pero y la crisis de hambre que vive tantos años en diferentes países y la crisis social que se está viviendo en otros países. Entonces, claro, ahora cuando nos interesa sí nos preocupamos de las crisis, ¿no? Pero y antes queremos aparentemente regresar a nuestro estatus social, a nuestro confort, a nuestro confort, creyendo que así vamos a ser felices y nunca más lejos de la realidad. Mis queridos amigos, el resultado actual de la economía, del desempleo, de la desigualdad y de las propias guerras que vivimos en diferentes países y la inseguridad es el reflejo de nosotros mismos. Si el gobierno, si aquellos que tienen más son los malos, para nosotros lo empezamos a querer como evadirnos de nuestra propia responsabilidad. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿O qué hacemos cada día para cambiar esto? Es más, ¿qué hago yo cada día para dejar de ser tan egoísta y solo pensar, como decíamos en este proverbio, en yo y luego en deseo? Acuérdense, como dice el budismo, las causas del dolor están en el deseo. El camino está en primero darse cuenta que si dejamos de desear, dejaremos de sufrir. Y si dejamos de sufrir, seremos felices. Simple, ¿no? Porque encontraremos un camino que nos llevará nuevamente a nuestra propia conciencia, como dice aquí el maestro, ¿no? O sea, no es huir de sí mismo, sino justamente lo contrario. Hay que enfrentarnos a nuestros propios defectos, observar nuestros propios defectos. Y de esa manera, cuando uno dice aquí el maestro, observa al yo, lo estudia con el propósito, ahora sí, de descubrir las causas de ese dolor. Y claro, cuando uno descubre las causas verdaderas de tantas miserias y amarguras, es obvio que algo puede uno hacer. Si uno logra acabar con el mí mismo, es decir, con nuestros defectos, con mis borracheras, con mis vicios, con mis afectos, que tanto el dolor me causan en el corazón, con mis preocupaciones, que me destrozan los sesos y me enferman, etc. Es claro que entonces adviene eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que realmente es desconocido para el entendimiento y se llama felicidad. Incuestionablemente, mientras la conciencia continúa embotellada, embutida entre el mí mismo, entre el yo mismo, de ninguna manera podrá conocer la legítima felicidad. La felicidad, la felicidad tiene un sabor que el yo mismo y el mí mismo nunca jamás ha conocido. Aquí nuevamente tenemos que reflexionar qué es el yo, qué es el mí mismo, nuestras propias debilidades. Entonces, esto es lo que en primeras conferencias, cuando se da la introducción a lo que es la Gnosis o el conocimiento es Homo noceteibsum, hombre, conócete a ti mismo, supérate a ti mismo, revélate a ti mismo, conócete, investiga, porque lo infinitamente pequeño es análogo a lo infinitamente grande. Pero, claro, esto se ha convertido como en un proceso ya vicioso, porque primero desde pequeños, el entorno, la familia, el medio ambiente, nuestra personalidad, ha sido educada de forma totalmente opuesta, está educada al yo y al deseo. Entonces, nos han hecho una broma de muy mal gusto, ¿no? Dicen, conocerás la felicidad cuando vayas a la escuela y te conviertas en un hombre de provecho. Pero luego vas a la escuela y te conviertes en un hombre de provecho y todavía no eres feliz. Dicen, pero conocerás la felicidad el día que te cases, tengas una hermosa familia, ese día serás muy feliz. Te casas, tienes una hermosa familia, tienes muchos hijos o pocos hijos o los hijos que Dios te dé, y tampoco consigues la felicidad. Y te dicen, conseguirás la felicidad cuando tengas un buen trabajo, seas un hombre también de provecho para la sociedad y cumplas y vas a ser muy feliz también porque tendrás dinero y tendrás para tu prosperidad y tendrás luego para tu jubilación. Pues tampoco, porque luego llega la jubilación, si es que te dan un buen sueldo, y tampoco sientes que eres feliz, ¿no? Y por último, llegará la felicidad cuando te mueras y te unas con Dios. Y dices, bueno, pues eso no lo sé porque hasta que me muera, ¿no? Entonces, nos la han puesto como el burrito con la zanahoria que dices, ahí está, ahí está, ahí está, pero nunca llegas, ¿no? O sea, nos la han puesto y entre tanto dices, ¿qué estoy haciendo de mi vida, no? ¿A quién estoy realmente sirviendo? ¿A los intereses de quién, no? Y hoy en día, aunque es triste decirlo, vivimos en esta sociedad tan, podríamos decir, en ciertos aspectos crueles, donde dices, bueno, ¿cómo es posible que ya cada vez la presión del trabajo, del dinero, nos ha vuelto cada vez más las empresas, a los trabajadores, los trabajadores con las empresas? No podemos ser felices porque estamos al pendiente del centavo, ¿no? Nos están queriendo hacer perder cada día más lo poco de felicidad, podríamos decir, de alguna manera, que podríamos tener por vivir de forma más normal, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde adentro. ¿Qué es lo que nos vuelve infelices? Primero, el no comprender por qué nos pasan las cosas. Empecemos a entender el por qué nos pasan las cosas. ¿Qué nos vuelve infelices? Que el vecino, que fulano, que me molesta, lo que sea, bueno, quizás no voy a poderlos cambiar a ellos. Lo que yo sí puedo hacer es intentar comprender el por qué a lo mejor estas personas he tenido problemas y cambiar mis actitudes. Y cambiando yo, como decíamos, quitando ese ruido de la casa, voy a escuchar el silencio. Y cuando poco a poco me vaya encontrando conmigo mismo, con mi propia conciencia, pueda ir liberándome de mis propios defectos que me atormentan. Y es así como vamos a ir encontrando o conquistando. La felicidad se conquista cada día con ese cambio que hacemos, con lo que compartimos, dejando de ser egoístas, siendo cooperativos, no competitivos, armonizando en nuestro medio ambiente, cambiando nuestros estados psicológicos. Y alguien podría incluso decir de alguien que lo vemos sereno, tranquilo, bueno, pero es que para ti es muy fácil, no tienes problemas, tú siempre tienes buen humor, siempre tienes buenas actitudes, a mí que me pasa esto, a mí que no tengo trabajo, a mí que me pasa todo aquello, yo no puedo ser feliz, ¿cómo voy a ser feliz? No, simplemente la única diferencia es que la otra persona se permitió ser feliz y nosotros seguimos igual. Esta cuestión de las oportunidades, en el que muchas veces alguien podría decir, bueno, es que para ti sí es fácil la vida, para ti sí es fácil porque mira, todo te sonríe, sí lograste esto, sí tuviste estas oportunidades, tuviste, tienes una buena esposa, tienes buenos hijos, para ti sí es fácil, pero mira, yo me divorcié, mira mis hijos, qué mal me tratan, bueno, a lo mejor no vistes como esta otra persona tuvo sus crisis en su matrimonio, luchó, cambió, educó a sus hijos, luchó por sus hijos también a lo mejor, y nunca es que la tuvo tan poco fácil, pero luchó para que a lo mejor luego recogió su cosecha, ¿no? Entonces todo este tipo de reflexiones es que nos preguntemos, no es que unos tengan más suerte que otros, uno cosecha su futuro, nosotros cosechamos nuestro futuro en nuestro presente, entonces no podemos querer decir que me vaya bien si yo estoy deseando el mal a otros, cómo es posible que esto lo podríamos hacer, hay mucho que meditar, repito, es un capítulo de reflexión para que nos demos cuenta, no cuánta felicidad quiero tener, sino cuánta felicidad quiero dar a los demás, porque en la medida que yo dé a los demás, la felicidad regresará a mí, en la medida que yo cambie mis problemas emocionales, psicológicos, es decir, en la medida que yo libere a mi conciencia de mis propios defectos, iré conquistando esa paz, y en la paz encontraré la felicidad. No es algo que podemos decir que la felicidad está en tal país, o la felicidad está en tal trabajo, o la felicidad está en aquel lugar, la felicidad está en el corazón tranquilo, y así, y en la mente serena. Hay otros dichos, también muy, Aristóteles decía que la felicidad se encuentra en el centro exacto de los dos extremos. Esto también es interesante. La felicidad se encuentra en el centro exacto de los dos extremos. Ni blanco, ni negro, ni calor, ni frío, o sea, ni extremos, o sea, nadie tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y esto nos recuerda mucho la conferencia que hablábamos sobre la ley del péndulo, ¿no? Vivir en equilibrio. Y también, como decía Buda, una mente controlada conduce a la felicidad. Una mente serena nos va a llevar a la felicidad. Pero si la mente es, pues tristemente vamos a decirlo así, La mente puede ser útil en su lugar, como el fuego es útil en su lugar para, por ejemplo, cocinar los alimentos. Pero si el fuego está fuera de su lugar, destruye. La mente le hemos dado demasiado alimento. Nos ha vuelto muy, muy felices. Hemos creído que con la mente podamos lograr todo. Y muchas veces lo único que logramos es calentarnos más y más y más y más y calentar la cabeza más y más a otros, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente capítulo que se llama La Libertad, pero hasta aquí si alguien tenga alguna pregunta sobre la felicidad. Entonces, ¿quién quiere ser feliz? Todos. Pero ya habíamos dicho, no hay que querer ser felices, ¿no? Hay que ser. ¿Verdad? Bueno, vamos a leer el otro capítulo que se llama La Libertad. Y viene muy de la mano de la felicidad, porque dice el maestro que el sentido de la libertad es algo que aún no se ha entendido por la humanidad. Dice sobre el concepto de la libertad, planteando siempre, planteado siempre en forma más o menos equivocada. Se ha planteado siempre de forma más o menos equivocada. Y se han cometido gravísimos errores. Ciertamente se pelea por una palabra, se sacan deducciones absurdas, se cometen atropellos de toda especie y se derrama sangre en los campos de batalla. La palabra libertad es fascinante. A todo el mundo le gusta, sin embargo, no tiene verdadera comprensión sobre la misma. Existe confusión en relación con esta palabra. No es posible encontrar una docena de personas que definan la palabra libertad en la misma forma y en el mismo modo. El término libertad en modo alguno sería comprensible para el racionalismo subjetivo. Cada cual tiene sobre este término ideas diferentes, opiniones subjetivas a las gentes desprovistas de toda realidad objetiva. A plantearse la cuestión libertad existe incoherencia, vaguerad e incongruencia en cada mente. Estoy seguro que ni siquiera don Emanuel Kant, el autor de la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica, jamás analizó esta palabra para darle el sentido exacto. Libertad, hermosa palabra, bello término, cuántos crímenes se han cometido en su nombre. Incuestionablemente el término libertad ha hipnotizado a las muchedumbres, a las montañas y a los valles, a los ríos y a los mares. Se han teñido de sangre al conjuro de esta mágica palabra. ¿Cuántas banderas, cuántos sangria y cuántos héroes han sucedido en el curso de la historia cada vez que sobre el tapete de la vida se ha puesto la cuestión libertad? Desafortunadamente después de toda independencia a tan alto precio lograda continúa dentro de cada persona la esclavitud. Es todo muy cierto, ¿no? ¿Cuánto? Y si hablamos de la libertad, luego hablamos en el nombre de la democracia, ¿no? Ahora que está muy de moda. Pero siguen habiendo los mismos abusos, los mismos problemas. ¿Cuántas guerras? ¿Cuánto derramamiento de sangre? Y seguimos tristemente igual. Quizás pequeños cambios, ¿sí? Pequeñas, relativamente mejoras. Pero seguimos en las mismas circunstancias, ¿no? Eso es muy triste, ¿no? ¿Qué es eso de la libertad? ¿Quién es libre? ¿Quién ha logrado la famosa libertad? ¿Quiénes se han emancipado? Ay, 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 dice el maestro. El adolescente anhela libertad. Parece increíble que muchas veces teniendo pan, abrigo y refugio, se quiera huir de la casa paterna en busca de libertad. Resulta incongruente que el jovencito que tiene todo en casa quiere evadirse, huir, alejarse de su morada, fascinado por el término libertad. Es extraño que, gozando de toda clase de comodidades en hogar dichoso, se quiera perder lo que se tiene para viajar por esas tierras del mundo y sumergirse en el dolor. Que el desventurado, el paria de la vida, el mendigo, anhele de verdad alejarse de la casucha, de la choza, con el propósito de obtener algún cambio mejor, resulta correcto. Pero que el niño bien, que el nene de mamá, busque escapatoria, huir, resulta incongruente, hasta absurdo. En pero esto sí, la palabra libertad fascina, hechiza, aunque nadie sepa definirla en forma precisa. Que es cierto, ¿no? Los muchachitos, los adolescentes, claro, quieren hacer su capricho porque nos han educado al deseo, a la competencia, al tener. Y teniéndolo todo, lo único que luego, pues, entran muchas veces en situaciones difíciles en la vida, ¿no? Pero todo siempre con la famosa, como dice el maestro, palabra de la libertad. ¿Qué será eso de la libertad? Repito. Que la doncella quiere libertad, que anhela cambiar de casa, que desee casarse para escapar del hogar paterno y vivir una vida mejor, resulta parte lógico. Porque ella tiene derecho a ser madre, sin embargo, ya en vida de esposa, encuentra que no es libre y con resignación ha de seguir cargando las cadenas de la esclavitud. Muchas veces que los hijos, que las responsabilidades, pero eso sí dice, ¡ay, ya me liberé! Pero no, qué incongluente, ¿no? El empleado, cansado de tantos reglamentos, quiere verse libre y se consigue independizarse y encuentra, se encuentra con el problema que continúa siendo esclavo de sus propios intereses y preocupaciones, ¿no? Dices, ¡ay, ahora sí ya me voy del trabajo, me abro mi negocio y ahora sí yo lo cuezo, yo lo hago, yo todo! No, y te va a veces hasta peor porque no tienes ni tiempo, porque ahora sí cuando eres jefe de tu empresa tienes que estar las 24 horas porque si no te van a robar los empleados o porque no lograste, como dicen, cumplir con la renta que tienes que pagar de tu local o cuantiosas cosas más, ¿no? Entonces, qué chistoso, ¿no? Digo, yo quería ser libre, no quería tener jefe. Ah, pues ahí te va. Ciertamente cada vez que se lucha por la libertad nos encontramos defraudados a pesar de las victorias. Dice, a pesar de las victorias porque tú has logrado nuevos logros humanos, pero te sigues sintiendo que no eres libre. Tante sangre derramada inútilmente en nombre de la libertad y sin embargo continuamos siendo esclavos de sí mismos y de los demás. Las gentes se pelean por la palabra que nunca entienden, aunque los diccionarios la expliquen gramaticalmente. La libertad es algo que hay que conseguir dentro de sí mismos. Nadie puede lograrla fuera de sí mismo. Cabalgar por el aire es una frase muy oriental que alegoriza el sentido de la genuina libertad. Nadie podría en realidad experimentar la libertad en tanto su conciencia continúa embotellada en sí misma, en el mí mismo. Comprender este yo mismo, mi persona, lo que yo soy, es urgente cuando se quiere sinceramente conseguir la libertad. Entonces hay que ir entendiendo este asunto. Ya por ahí un poquito los neurocientíficos y psicólogos de la neurociencia en estudios más profundos se han empezado a dar cuenta que la psicología del individuo vive más en su subconsciente que en el consciente. Al grado que nos dicen que nuestro grado de acción o de voluntad consciente, porque así es, voluntad consciente, es decir, toma una decisión que no está involucrada por nada, conscientemente máximo es un 1%. O muy ocasionalmente llegas a un máximo 5%. Es decir, que estamos supeditados a nuestro subconsciente y qué hay dentro según la psicología de ese subconsciente, traumas, miedos. Y claro, esto se ha querido de alguna manera utilizar para inducir al subconsciente y manipular la voluntad de las personas a la conveniencia de otros. Entonces yo decís, no, yo sí soy el mero mero, mi vida, yo soy lo que soy porque así lo decidí. No, espérate, tú eres eso porque desde pequeño tu papá era así, porque en la escuela te lo enseñaron, porque se te puso en la cabeza y alguien te implantó esa idea. Y tú estás sufriendo toda tu vida en querer ser algo que ni siquiera realmente quieres ser. Y sufres porque no lo logras y sufres porque no eres feliz. Pero algún día te has preguntado realmente lo que tú quieres de tu vida, lejos de todo condicionamiento y de todo limitante. Porque pues muchas veces uno dice, bueno, es que no me he quedado de otra porque no tengo de qué comer y de esto tengo que trabajar. Y es muy loable y digno tener que hacer lo que tengamos que hacer cuando no nos queda de otra. Pero realmente hemos reflexionado el porqué de las cosas. ¿Somos realmente libres? No, yo me salí del trabajo porque quise. Mentira, te saliste es porque te enojaste, es porque ya no aguantaste, no eres libre. Tus estados emocionales, tu enojo te sacó de tu trabajo y ahora busca trabajo. Pero claro, somos tan orgullosos y no, yo hasta mejor trabajo voy a lograr. Y si con suerte lo logramos, pues qué bueno. Quizás la primera vez lo logremos y luego la segunda y la tercera. Y ya cuando la edad ya no somos jóvenes, ya no es tan fácil conseguir trabajo. Ya toca uno decir, bueno, pues lo que me den, pues bueno, lo que me paguen. Bueno, eso es libertad, eso es ser libres. Pero a veces nos sentimos grandes, poderosos. En el nombre de la juventud, en el nombre de la libertad. Yo me voy de mi casa y ya mis papás no me van a decir lo que puedo y lo que no puedo. Y luego caes y ruedas en cuantos problemas. Hasta que con los años de edad, si hubiera hecho caso a mi papá, a mi mamá, a lo mejor. O a aquel buen maestro que pude tener, que me dio buenos consejos. Pero nosotros nos creemos súper mal, ¿no? Que todo lo podemos cuando somos muy jóvenes. O ya cuando somos más adultos, mayores, ya no queremos cambiar ni a cañonazos. Porque si yo toda mi vida ha sido así, ¿por qué voy a cambiar? Si toda mi vida ha sido yo así, ¿por qué? Y seguimos con los mismos problemas, sufriendo y haciendo sufrir a otros. Desde jóvenes, queriendo hacer lo que queremos. Y ya de adultos, no queriendo cambiar, porque así siempre fuimos. O sea, si nunca nos permitimos, primero como decíamos anteriormente, ser felices. Entonces, ni nunca conquistamos nuestra libertad. Porque la libertad se conquista. La libertad puede estar escrita, ser un ideal. Pero la libertad está en tu propia libertad psicológica. En la que estemos libres de condicionamientos. En la que no estemos sometidos a un programa en nuestro subconsciente. De ser felices, o de ser buenos, o de ser malos, o de ser buenos empresarios, o de ser buenos esto, lo otro. No es un programa la libertad. La libertad es un estado, una condición libre de la conciencia, de nuestros propios condicionamientos. Y para eso hay que trabajar a la conciencia. Hay que trabajar nuestros estados psicológicos. Y la libertad, como la felicidad, la vamos alcanzando, no de la noche a la mañana, día a día. ¿Cuántas personas de repente escuchamos misioneros que se van a la África a ayudar a personas incluso malnutridas y viven en condiciones muy deplorables? Dicen que a veces estas personas se sienten felices ayudando. Pero uno dice, ¿pero cómo te vas a sentir feliz en medio de la miseria? Pero yo soy feliz dando. En ese ejemplo de esas personas hay un pequeño grado de libertad y de felicidad. No significa que ahora vayamos a hacer eso. Cada uno tiene que encontrar ese estado. Que nos liberemos de tantos juicios, prejuicios. Y encontremos nuestra verdadera libertad. Que no está condicionada. Y que no condiciona a los demás. Porque dicen, no, yo soy libre, pero a costa de los demás, ¿no? A costa de, soy libre y vivo de papi y de mami, ¿no? Ahora al otro extremo. Pero yo soy libre, ¿no? Y se vuelve un irresponsable. Eso no es libertad. Eso es ser. Es una cosa la libertad y otra cosa la anarquía. No confundamos. Y otra cosa es la esclavitud. O estar sometido a una idea, a un vivir todo el día pensando que trabajar, trabajar, trabajar para luego esperar las pensiones. Y bueno, oh, sorpresa, ya quitaron las pensiones. Ahora ya tus pensiones no van a tener el mismo valor y estoy trabajando toda mi vida y me quitaron el futuro. Pero, ay, Dios mío, ahora sí me dieron en toda la torre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos vivir esperando que el mañana va a ser mejor, ni que va a llegar alguien y me va a dar la libertad de que ya, ahora sí me jubilo y ya voy a ser libre. Pero sí, ya con este cuerpecito, ya más así ha molado ya que voy a ser, ¿no? Pero sí esperé toda mi vida jubilarme para ser libre. Y si tuve suerte, pues una buena jubilación. Y si no, hasta, ¿sabes qué? Ahora ya con el nuevo cambio de sistema solo vas a tener cinco años. O sea, que no puedes vivir más de cinco años o ocho años lo que te sirvió para la pensión. Híjole, qué crueldad hoy en día estamos viviendo para las personas ya que viven de la tercera edad. O sea, nos hemos vuelto crueles esta sociedad, de verdad. Pero eso sí, a mí como no me afecta, no me importa, ¿no? Volvemos a lo mismo, nuestro famoso egoísmo. No podemos ser felices, ni podemos ser libres, porque no nos damos, no sabemos vivir el día. No sabemos vivir el día. Dice el maestro que en modo alguno podríamos destruir los grilletes de la esclavitud sin haber comprendido previamente toda la cuestión mía. Todo esto que atanea al yo, al mí mismo. ¿En qué consiste la esclavitud? ¿Qué es esto que nos mantiene esclavos? ¿Cuáles son estas trabas? Todo esto es lo que necesitamos descubrir. Ricos y pobres, creyentes y descreídos, están todos formalmente presos, aunque se consideran libres. En tanto la conciencia, la esencia, lo más digno y decente que tenemos en nuestro interior continúe embotellada en sí mismo, en el mí mismo, en el yo mismo, en mis apetencias y temores, en mis deseos y pasiones, en mis preocupaciones y violencias, en mis defectos psicológicos, se estará en formal prisión. El sentido de la libertad sólo puede ser comprendido íntegramente cuando han sido aniquilados todos los grilletes de nuestra propia cárcel psicológica. Mientras el yo mismo exista, la conciencia estará en prisión. Evadirse de la cárcel sólo es posible mediante la aniquilación budista, disolviendo el yo, reduciéndolo a cenizas, a polvadera cósmica. La conciencia, libre, desprovista del yo, en ausencia absoluta del mí mismo, sin deseos, sin pasiones, sin apetencias ni temores, experimenta en forma directa la verdadera libertad. Cualquier concepto sobre la libertad no es libertad. Las opiniones que nos formemos sobre la libertad distan mucho de ser la realidad. Las ideas que nos forjemos sobre el tema libertad nada tienen que ver con la auténtica libertad. La libertad es algo que tenemos que experimentar en forma directa y esto sólo es posible muriendo psicológicamente, disolviendo el yo, acabando para siempre con el mí mismo. De nada serviría continuar soñando con la libertad si de todas maneras proseguimos como esclavos. Más vale vernos, asimismo, tal cual somos, observar cuidadosamente todos estos grilletes de la esclavitud que nos mantienen en formal prisión. Autoconociéndonos, viviéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubrimos la puerta de la auténtica libertad. Bueno, pues esto sería realmente, creo que nos queda muy clara la reflexión y bueno, pues solo nos queda ahora sí que nuestro propio trabajo interno, nuestra propia lucha. Y estar dispuestos a conquistar nuestra propia libertad, ¿no? No es fácil, cada día es una conquista, cada día es un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Y pues no se trata de que no trabajemos o de si trabajemos, no se trata de perder el sentido común de la vida. Yo creo que en la vida hay que cumplir, hay que trabajar, hay que hacer lo que tengamos que hacer, cada quien en su hogar, en su familia. No hay que perder el sentido común. Pero también hay que comprender que la vida no es un fin, sino es un medio de encontrarnos a nosotros mismos. Cuando vemos la vida como un fin, el fin de lograr una carrera, el fin de lograr un trabajo, el fin de lograr el dinero, el fin de lograr más, el fin de casarme, el fin de muchas cosas, estaremos en nuestro centro de gravedad, estará fuera de lugar. Ustedes no han visto cuando algo está fuera de su centro de gravedad, se desnivela, da tumbos. Pero algo que tiene bien su centro de gravedad, es estable, es armonioso. Nosotros necesitamos ese equilibrio, ese centro de gravedad llamado trabajo psicológico. Y ese trabajo psicológico no es tarde para nadie. El joven dice, es que para mí esto de la psicología, para mí esto es muy pronto, yo tengo que disfrutar de la vida. Y la persona mayor dice, no, yo ya viví demasiado y esto ya no es para mí, porque ya pasó el tiempo. Al final de cuentas nunca hacemos nada. Señores, no importa nuestra edad, no importa. Lo que importa es hoy. Hoy tengo un cuerpo, hoy tengo una oportunidad. Hoy amanecí, incluso dar gracias porque tengo un cuerpo sano que puede caminar, pensar. Señores, ¿cuántas personas a veces ya ni eso tienen? Y nosotros nos quejamos. O aplazamos este cambio y decimos, es que para mí esto ya no es. O es que todavía tengo que vivir, tengo que disfrutar de la vida. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es disfrutar de la vida, no? O como alguna vez me habían dicho, es que eres una persona muy aburrida, Gabriel, me dice eso. No tomas, no te vas a la pachanga, no haces esto. Pues sí, soy aburrido, ¿no? Pero intentamos encontrar esa felicidad en nuestro hogar, con mi esposa, con los estudiantes que a veces tenemos actividades. También podríamos decir tener momentos de expansión, de convivencia, en retiros o en actividades. Y ir todos poniendo nuestro granito de arena para que nos demos la oportunidad de ser felices, ¿no? Entonces no hace falta ese glamour que tanto se nos ha inculcado para ser felices, ¿no? Y obviamente conquistar nuestra propia libertad. No condenemos a los demás. Es que yo no puedo ser libre porque ya, chin, ya me casé, ya me amolé. Dicen, ¿no? Los hombres ya. Y los amigos dicen, no, ya te casaste, no, ya te, ya, 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 quedaste frito, ¿no? Y a las mujeres igual. Pero luego dicen, cuando se casan, ah, es que yo me voy con las amigas, dice la mujer. Y el hombre dice, es que yo me voy con los amigos. Oye, pues es que no me tienes que cortar mi libertad. Y así se van destruyendo el matrimonio. En vez de decir, amor, ¿en qué te ayudo? O ¿qué hacemos juntos, no? O sea, vivimos la época del yo, la enfermedad del yo, del mí, de lo mío y de lo que yo quiero. Y no somos capaces de pensar en lo que otros puedan querer y en ayudar a que otros lo alcancen. Porque si tú lo logras, me haces feliz. Y si la otra pareja piensa lo mismo, ambos se hacen felices. Pero qué difícil es vivir esta época en la que todo nos está llevando a lo mío, al egoísmo y a la competencia. Y el resultado es que cada vez hay menos para más, para muchos, cada vez hay menos para muchos y mucho para pocos. La desigualdad económica. Y los pocos se quejan de los muchos y los muchos se quejan de los pocos. Pues no sé qué más se podría decir, ¿no? La verdad os hará libres. ¿Y dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Esa es la que tenemos que encontrar cada uno, ¿no? Porque todos nos quieren decir, la libertad está aquí, ¿no? O la verdad es esto, ¿no? Señores, la verdad la tenemos que descubrir distante en instante, de momento en momento. En que a Jesús le preguntaron cuál es la verdad y se dio la vuelta, ¿no? A Buda le preguntaron cuál era la verdad y guardó silencio, ¿no? Es lo desconocido distante en instante. Pero explíquemelo, ¿cómo y qué? Es que yo deseo la libertad. Yo deseo ser feliz. Y volvemos, yo deseo, yo, yo, deseo. Otra vez, quita el yo y quita el deseo. Y después, medita. Es que estamos mal educados. No somos personas groseras, sino mal educadas en el sentido de que se nos ha hecho ver la vida desde un ángulo totalmente equivocado. Y el resultado es esto. Quizás somos nosotros mismos los que nos hemos provocado esto mismo que vivimos, ¿no? Entonces, dejémonos de ser, dejémonos de engañar. Todos nos podemos dar esta oportunidad. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Que no lo queramos hacer, ese es otro punto. Seamos jóvenes, adultos, mayores, no importa. Todos podemos hacer este trabajo. La conciencia es atemporal. La conciencia es atemporal. Este cuerpo se cambia. La conciencia es del momento. Entonces, nos invitamos a todos a ser felices y a ser libres. Esa es la invitación de hoy, de esta noche, para todos nosotros. Y bueno, esperar que sea de inspiración, de motivación para los que escuchan la conferencia. Y les esperamos en la próxima clase. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.